Vísperas de hoy. Martes, 19 de marzo, Solemnidad de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh qué dichoso este día en que José, dulce suerte, entre Jesús y María rinde tributo a la muerte. Tuvo en la tierra su cielo, por un favor nunca visto, con la Virgen, su consuelo fue vivir sirviendo a Cristo. Ya con suprema Leticia los justos lo aclamarán, lleva la buena noticia hasta el seno de Abraham. Si fue grande la agonía que sufrió en la encarnación, será inmensa la alegría que tendrá en resurrección. Quiera Dios que nuestro trance no nos falte su favor, y piadoso nos alcance ver benigno al Redentor. Que en Jesús, José y María, gloria de la humanidad, resplandezca tu armonía o indivisa Trinidad. Amén. Hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hallaron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Su madre le dijo a Jesús, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado, al verlo, se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su madre le dijo a Jesús, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. Jesús bajó a Nazaret con sus padres, y vivía sumiso a ellos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús bajó a Nazaret con sus padres, y vivía sumiso a ellos. Lo que hacéis, hacerlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor. El justo florecerá como un libio. Y se alegrará eternamente ante el Señor. Como un libio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El justo florecerá como un libio. Jesús tenía unos treinta años, y era considerado hijo de José. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha admirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tenía unos treinta años y era considerado hijo de José. Acudamos suplicantes a Dios Padre Todopoderoso, de quien procede toda la familia del cielo y de la tierra, y dígamosle suplicantes. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Padre Santo, tú que en la aurora del Nuevo Testamento revelaste a José el misterio mantenido en silencio desde el origen de los siglos, ayúdanos a conocer cada vez mejor a tu Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Padre celestial, tú que alimentas las aves del cielo y vistes la hierba del campo, concede a todos los hombres el pan de cada día para su cuerpo y el alimento de la Eucaristía para su espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Creador del universo, tú que entregaste al hombre la obra de tus manos, Dios, haz que los trabajadores puedan disfrutar de manera digna del fruto de su trabajo. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Señor, tú que eres la fuente de toda la justicia y deseas que todos seamos justos, por intercesión de San José, ayúdanos a agradarte en todo. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Haz, Señor, que los moribundos y los que ya han muerto, obtengan tu misericordia eterna, por medio de tu Hijo, de María y de San José. Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso, que, en los albores del Nuevo Testamento, encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.